Hola, buenas tardes. Yo soy Daniel Vázquez, soy profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y les queremos proponer un seminario que se llama Reformas Constitucionales y Procesos Constituyentes que se va a dictar a finales de junio en los cursos de verano de la CLACSO. Ojalá que se animen, les quiero contar un poquito de qué va el contenido del seminario. Hace algún tiempo la Fundación para la Democracia nos invitó a hacer una investigación que ahora se encuentra recientemente publicada tanto por la Fundación como por CLACSO en un libro que se llama Imaginar un País, América Latina, Procesos Constituyentes y Proyectos de Nación en México. Y la idea del libro era que pensáramos justo cómo sería un congreso constituyente en México tomando como punto de partida las experiencias de América Latina. Entonces analizamos varios países, analizamos el caso de Argentina, el colombiano, el venezolano, el ecuatoriano y el boliviano. Entonces lo que les proponemos nosotros para el curso es precisamente que conozcan pues un poco los resultados de la investigación y los resultados de cada uno de esos procesos constituyentes. El curso va a estar conformado por cinco sesiones. En esas sesiones la primera le vamos a dedicar prácticamente uno por cada país. La primera va a estar a cargo de Sandra Incapié, ella es de nacionalidad colombiana. Obviamente entonces dará la parte de análisis del caso colombiano. También estará con nosotros este Francisco Cantamuto, él es de nacionalidad argentina, es uno de los autores del libro y entonces bueno pues obviamente él dará el caso argentino. El caso venezolano estará a cargo de Antonio Hernández, quien también es autor del libro que les comentaba. Con él vamos a trabajar primero en una sesión el caso venezolano y luego tanto Antonio como yo vamos a mirar rápidamente los casos ecuatorianos y bolivianos. Y la última sesión la queremos dedicar a un poco hacer pues el análisis comparado de los casos de cada uno de los países que estuvimos analizando e imaginar un poco cómo sería justamente un proyecto de nación a través de una constituyente hoy en México. Todos nosotros, esto es importante comentarlos, André Incapié, Francisco Cantamuto, Antonio Hernández, yo mismo formamos parte desde hace mucho tiempo de varios proyectos de investigación. Trabajamos ya en un proyecto que se llamaba Populismo, Buen Gobierno y Justicia Social, en otro que se llamaba Procesos Políticos Contemporáneos de América Latina, en un grupo de Flaxo que se llama América Latina, Gobiernos, Movimientos y Persistencias. Entonces, en realidad lo que les vamos a proponer ahí es que analicemos ya pues alrededor de una década del trabajo de investigación que nosotros llevamos haciendo. Así es que nos encantará pues verlos por ahí en el curso de verano y compartir el trabajo que hemos venido realizando con respecto al análisis de América Latina Contemporánea. Gracias, nos esperamos. Chau.